Sí, la verdad que estoy muy contento, muy feliz de poder haber terminado. Bien, estuviste nervioso todos estos días, ¿cómo te estuviste preparando para esta carrera que me imagino que fue muy importante para vos? Sí, fue muy importante, la verdad que estaba muy ansioso, muy nervioso, estaba muy preocupado. Bien, bien, tu papá es el que siempre te acompaña, me imagino que también fue un pie importante para que vos estés tranquilo, que te concentres nada más que en la carrera y no en otra cosa. Sí, sí, la verdad que me ayudó mucho a concentrarme un poco y evitar los nervios. Benja, bueno, fue tu primera carrera en el Superbike y la primera vez que competís en una moto tan grande, contanos cómo fue ese proceso de pasar de competir en la moto tradicional que usabas para el CAM a pasar a competir en una moto de ese tamaño. Bueno, la verdad que fue duro porque la verdad que era muy grande, pero me fui adaptando de a poco y bueno, llegó la primera carrera. ¿Vos desde enero venías realizando pruebas con esa moto? Sí, para mi cumpleaños me regalaron mi primer prueba y bueno, ahí empecé a hacer pruebas hasta la carrera. Bien, bien. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Te costó al principio? ¿Lo fuiste llevando? Porque bueno, también me imagino que también vos tenés un talento natural y lo fuiste más o menos manejando, pero me imagino que también hubo todo un proceso previo que fue muy complicado. Sí, sí, fue muy complicado porque yo no me adaptaba muy rápido, pero bueno, dentro de todo me fue bien. Bien, bien. Y por ahí lo que muchos nos preguntamos, porque por ahí con lo que pasa con estos deportes mecánicos es que uno piensa que el piloto se sube nada más al vehículo y nada más. ¿Vos entrenaste muchísimo para esta carrera? Sí, sí, la verdad que iba muchas veces al gimnasio, hacía mucha bicicleta, mucho moto, la verdad que me preparé muy bien para estar lo mejor posible. ¿Cómo es por ahí una semana tuya de entrenamiento? Bueno, al gimnasio tres veces por semana, si se puede salgo a pedalear y seguro una vez por semana entrenamos en moto o hasta a veces tres. Bien, 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 a full. Y yendo de vuelta a lo que tiene que ver con la carrera de ayer, bueno, ¿cómo fue la carrera? ¿Cómo la viviste? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? ¿Cómo lo ves a eso? No, no, la verdad que no esperaba nada, la idea era terminar, en la posición que sea para terminar, pero la verdad que fue muy buena la carrera. ¿Sus contingentes eran todos más grandes que vos de edad? Sí, sí, todos más grandes. Bien, bien, más o menos aproximadamente, ¿cuál era la edad de los chicos? Y 13, 14 y hasta 30. Bien, bueno, me imagino que todos ellos también muy impresionados porque te subiste a la moto, terminaste la carrera, no sé si lo dimensionás, pero tuviste mucha repercusión, Benja, en estos días. Sí, sí, la verdad que me llamaron de muchas radios, tuve muchas notas, en T-Sport, y bueno, la verdad que me gustó mucho. Bien, bien, hasta saliste en la TV pública, nada más y nada menos, en T-Sport, bueno, poca cosa. No, la verdad que sí, me gustó mucho. Bien, bien, y bueno, esto obviamente que no termina acá, ahora sigue el tema de los entrenamientos y demás, ¿cuándo volvés a correr, Benja? Bueno, correr, supuestamente, dentro de un mes. Ajá, en agosto. Sí. Bien, bien, lo que comentamos también cuando hablábamos de tu historia, Benja, es que vos también tuviste la mala fortuna de la vez pasada que no pudiste correr, ¿lo viviste también como una especie de revancha, todo esto que viviste este fin de semana? Y sí, la verdad que los otros pilotos como que conocían un poco más la pista, pero me pude adaptar enseguida, y bueno, me lo tomé como una carrera más. Seguro, seguro. Como para ir finalizando, Benja, acá en San Carlos te conocemos, sabemos de todo lo que estás haciendo, que nos ponen muy contentos, pero como para resumir, vos, ¿desde cuándo arrancaste con el tema de las motos? ¿Cómo fue más o menos tu carrera, tu corta carrera deportiva? Bueno, yo arranqué a los cinco años, porque bueno, en mi casa yo no me portaba muy bien, mi papá se iba con las motos de carrera, y bueno, yo con mi mamá era un desastre. Y bueno, me entraron a llevar a las carreras, y bueno, la primera carrera me encantó, la segunda ya pedí para ir, y bueno, justo había terminado el campeonato, y decidí pedir una moto para Navidad. Y enseguida ahorraste viaje, bueno, enseguida vinieron las carreras del CAM. Y sí, arranqué en los zonales, estuve un año en los zonales, intenté entrar en el CAM, pero no daba con los tiempos, era muy lento, y bueno, al otro año fuimos al CAM, y ahí ya me fui adaptando un poco mejor. Muy importante en todo este proceso el acompañamiento de tu familia. Sí, la verdad que me ayuda mucho, mi papá, que siempre me lleva a todos lados, que hace un montón de sacrificios, mi mamá también, y bueno, la verdad que les agradezco mucho a ellos. Y lo importante es que esto para vos es una pasión, es algo que te gusta, que a tu temprana edad lo vivís con mucho entusiasmo. Sí, la verdad que me encanta la moto, es lo mejor que me ha pasado, la verdad que me gusta mucho. Bien, bien. Benja, querés hacer algún tipo de agradecimiento, la gente acá en San Carlos también siempre te sigue, siempre te apoya, no sé si por ahí querés mencionar algún tipo de agradecimiento. Bueno, al gobierno de San Carlos Centro, a RR Escape, a Color Tech, y bueno, a todos los que me dan una mano. Bien, a todos los sponsors que acompañan, porque también son importantes, porque sin ellos también sería muy difícil que puedas participar de todas las competencias. Sí, la verdad que me faltan un montón de agradecer, pero no me los acuerdo bien, la verdad que hay muchos, y sin ellos no sería posible estar en todas las carreras. Seguro. Bueno, Benja, te felicitamos nuevamente, nos ponen muy contentos, esperemos tener pronto excelentes novedades tuyas, y bueno, que la próxima carrera siga todo muy bien y que tu carrera siga progresando, que realmente vas por muy buen camino. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la nota.